Los barremos de pago de los abogados al turno oficio, entre los que me encuentro, es muy bajo. Es decir, los abogados al turno oficio, sobre todo los civilistas, porque el penalista tiene guardia, los civilistas no tenemos guardia. Entonces, bueno, digamos que compensa algo más, pero así tampoco compensa. Es decir, porque el dato de los 20 euros que yo le daba no era de los abogados, sino de los procuradores. Los procuradores cobran 20 euros por procedimiento. Y eso sí que es una salvajada, porque hay procedimientos que se pueden tirar años abiertos y por 20 euros tienes que estar tirando del carro del procedimiento. Y estando pendiente todos los días o todas las semanas. Los letrados, en mi caso particular, que es el caso de los civilistas, por un divorcio te pueden pagar 150 euros, 180, que si es contencioso te puedes tirar dos años perfectamente de divorcio. Es ridículo, absolutamente ridículo. Damos un servicio, creo que de muy alta calidad, porque aquí lo que la gente no conoce, y a mí me gusta siempre explicarlo, que los abogados al turno oficio, esto no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos, el que no tiene ni idea de nada, pues al turno de oficio, y allí te fogueas y allí aprendes. Aquí los abogados al turno de oficio ya llegan aprendidos al turno de oficio, porque uno de los requisitos para entrar en el turno es estar, al menos tener tres años de colegiación en ejercicio mínimo, y haber aprobado el examen de acceso, etcétera. Incluso a mayores se piden una serie de cursos que son obligatorios en determinados ámbitos, como el penal o violencia de género, etcétera, etcétera. Incluso extranjería y determinadas zonas que se piden ese tipo de cursos. En Madrid, por ejemplo, es el caso, en Alcalá de Nález también. No es fácil que un abogado termine el turno de oficio sin haber pasado un rodaje previo. Yo, por ejemplo, no entré con los tres años de ejercicio. Hay otra forma de entrar, que es habiendo firmado al menos 30 procedimientos a lo largo de tu trayectoria profesional. Y yo entré así. Yo en el primer año hice 30 procedimientos míos, y el colegio de abogados considero que estaba apto para iniciar el turno. Pero que hablamos de gente que ya tiene una experiencia y una veteranía. Exacto. Que no es que te pongan un amateur. No, no, no. Y además, los abogados al turno de oficio, dentro del ejercicio, igual que los procuradores, es una figura pública. O sea, realmente los letrados hacen una cuasi figura de funcionario del Estado porque están, en resumidas cuentas, están dando un servicio público al ciudadano en sus funciones. Claro, esto, que nos lo paguen, pues tarde mal y nunca. Es decir, ahora estaban pagándolo de diciembre. Estamos en abril, ¿no? Abril, casi mayo. Es decir, abril. Entonces, se está pagando en diciembre. Está pagando el asunto en diciembre. Ahora veréis lo que ha dicho la ministra. Pues bueno, pues es un desastre. Entonces, yo hoy no he podido estar en la manifestación. Bien sabe Dios que la tenía apuntada para ir, pero que cuando he terminado el procedimiento, pues ya no tenía sentido porque ya había terminado. Pero vamos, estoy plenamente a favor de lo que están diciendo porque realmente nos manifestamos poco. Es decir, a los secretarios de la Administración de Justicia, con debido a los respetos, les han soltado cuatrocientos y pico euros del ALA al mes. Lo hemos dicho. ¿Te acuerdas que tú dijiste, ahí donde estás sentado, dijiste, esto se ha resuelto, pero a partir de ahora van a empezar. En ALA. Claro, como fichas de dominar, coño, y yo, ¿por qué no? Y los jueces, la señora del barco, lo tenía. Pero era razonable lo que yo decía. Con toda razón. Si tú, a un letrado de la Administración de Justicia, secretario judicial, para que mucha gente no se entienda, es decir, le estás subiendo el sueldo, el inmediatamente superior, que es el juez, dirá, oiga, usted a mí igualeme por encima, ¿no? Porque estos se aproximan a mi sueldo. Yo soy juez, este señor es letrado. Es decir, la categoría profesional no es la misma. Y eso estaba claro que eso iba a ocurrir. Y, de hecho, ya está anunciado que los jueces se van a la huelga. Vamos, como que estamos aquí sentados nosotros cuatro.